Aprende lo que puedas de estas mujeres. ¿Mi cabello? Está bien, no te preocupes. Fílmalo. Yendobre. En Kazajstán es ilegal que cinco mujeres o más estén en el mismo lugar, excepto en un prostíbulo o en la tumba. En Estados Unidos, muchas mujeres se reúnen en grupos llamados feministas. Quiero conocerlas. Chen Kueye. ¿Y qué significa el feminismo? Es la teoría que las mujeres deben ser iguales a los hombres en asuntos económicos, sociales y políticos. Ese es el problema. ¿Cree que una mujer debe ser educada? Definitivamente. ¿Pero no es un problema que la mujer tenga un cerebro más pequeño que el del hombre? Se equivoca. Pero el científico del gobierno, el doctor Llama, ha probado que es el tamaño de una ardilla. ¿El científico de su gobierno? ¿No? Así es, el doctor Llama. Se equivoca, se equivoca. Sonríe, nena. ¿Por qué tienes esa cara? De acuerdo. Lo que usted está diciendo es muy denigrante. ¿Conoce la palabra denigrante? ¿No? Queremos decirles que pueden trabajar... No podía concentrarme en lo que esta anciana estaba diciendo. Todo en lo que podía pensar era en esa encantadora mujer con sus pantaloncillos rojos. ¿Quién era esta CJ? Anoche vi en mi habitación a una mujer llamada CJ en la televisión. ¿La conocen? No, no. Ella es de un pueblo llamado Guardianes de la Bahía. Ella actúa en televisión. Su nombre es Pamela. ¿Ella vive aquí, en Nueva York? No, no. Vive en California. Oh, en California. ¿La quiere conocer? ¿Podemos terminar ahora? Escuche, gatita. Sonría un poco. Está bien. Eso es todo. Ya terminamos. Bien, se acabó el tiempo. Hasta luego. Hasta luego.